Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Fusión Rock a través de Mexiquense Radio y pues quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañen, pues ya llevamos así 8 meses transmitiendo desde casa, pero pues obviamente no nos va a detener nada, así que el día de hoy pues tenemos a una banda mexicana de puras mujeres, de puro metal y bueno pues ellas más, ya están listas, ya en unos segunditos vamos a platicar con ellas. Mientras tanto, pues bueno, les voy a poner parte de su música, de su propuesta. Mi nombre es Ruth Milka y bueno, pues vayan disfrutando a Fider Crow aquí en Fusión Rock Mexiquense Radio. Gracias por estar con nosotros. ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Aunos segunditos vamos a platicar! ¡Aunos segundos vamos a platicar! ¡Vayan! ¡Vayan! y 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 amigos míos damos inicio a este su programa Fusión Rock a través de Mexiquense Radio muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y forman parte de este programa que lleva ya 22 años al aire agradezco a Pancho Díaz quien es nuestro señor productor y a la vez está en la continuidad continuidad y está en toditito y bueno pues ya lo extrañamos pero ya nos vamos a ver pronto y por supuesto aquí en la voz Ruth Mirka y ya ya tenemos a nuestras amigas de Peter Trump que desde 2015 ya no las entrevistaba ya les había tenido en cabina pero están de vuelta aquí con nosotros porque justamente pues vamos a hablar de de su nueva producción los 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 volumen 1 y bueno vamos a iniciar presentándose cada una presentando por día bueno hola a todos me da mucho gusto estar aquí yo soy Abe Iquez soy la baterista de esta banda yo soy Enesi y soy la vocalista y guitarista hola que tal yo soy Adabel y soy la bajista bien pues bueno pues la banda ha tenido algunas transformaciones y justo pues ya tienen aproximadamente ocho años de haber formado la banda entonces bueno pues también quisiera que nos platicaran un poco en qué etapa se encuentra si hoy en día están justo presentando este este material y cómo se encuentran musicalmente hablando vamos a ver si hemos tenido varias transformaciones sin embargo creo que ahorita ya es la formación estable ya tenemos tres años con este este trío de chicas este musicalmente bueno recientemente sacamos como dices el álbum sentimos que son canciones un poco más maduras canciones donde ahora sí no nos importó el género que fuera lo metimos porque tiene algunas de electrónica tiene este unas más tranquilas donde no hay ni batería tiene otras y más pesadas entonces creo que ahorita la banda está en el punto de estabilidad me diría yo bien perfecto ahora ahora cuéntanos para los que no las conocen eh pues ustedes tienen un un metal específico y quisiera que nos lo explicaras cuáles por favor ah muy bien bueno ah nosotros a veces nos conocen como clean polish metal o sinfónico pues lo que intentamos hacer es más como meter sonidos de orquestas o a veces un poquito más pulidos que se puedan distinguir las figuras que hay en las guitarras o en el bajo y también la voz queremos hacer como como pues de este género que pueda disfrutarse aunque sea o abarque otras canciones como decía bien ave que estamos incluyendo nuevos géneros en el grupo bien y ahora a ver cuéntanos tú por favor cuál es la la intención de la banda ustedes con su música que le quieren proyectar al público pues queremos proyectar algo novedoso este no tan estancado en un género también pues a nivel femenino pues algo de calidad no y algo de fuerza para también todas las chicas que sí se puede así es justo en aquellos ayeres platicábamos que pues va a ser una banda formada formada por puras mujeres que obviamente eso lo hace especial ¿no? ya desde ahí voltean muchos a verlas ¿por qué puras mujeres? ¿no? entonces pues platíquenos ustedes para qué significa para el rock para el metal para la escena independiente que la mujer pues esté representando representando eh representándose en la música en el metal a través de ustedes en este en esta ocasión fíjate que a veces nos ha pasado que se siente mucha responsabilidad porque no somos muchas bandas de chicas digo al lado de todas las que son hombres no somos muchas entonces de repente se siente esa carga yo no sé si la banda de chavos la tenga pero por ser banda de chavas a veces piensan es que tienes que actuar así es que tienes que vestirte así es que deberían de hacer esto deberían de cantar algo como saben las cosas etcétera etcétera entonces eh se ha sentido una responsabilidad de representar de qué manera representar a la mujer ¿no? de qué manera verse fuerte sin caer en lo exagerado o de qué manera verse este también delicada sin caer en lo exagerado entonces ha sido todo una un aprendizaje porque nadie nos dijo cómo iba a ser este recorrido entonces este yo siento esa responsabilidad una responsabilidad grande bien y con todos estos años que ya que ya llevan eh pues a qué obstáculos se han enfrentado porque pues obviamente primero pues están dentro de la escena independiente segunda pues están en el metal tercera son puras mujeres entonces algo que ustedes encuentren como un obstáculo para que de repente puedan desarrollarse más ¿cuál ha sido? ah ¿por qué? déjenme les digo revisaba la entrevista de 2015 me platicaban que que bueno ustedes han encontrado como más apoyo en otros estados en otras partes que a veces hacen su propia ciudad ¿no? entonces a ver cuéntanos por favor ¿quién guste? ¿quién guste? ah pues yo no fui la entrevista pasada yo todavía no era oficialmente de la banda y entré mucho tiempo después entonces ahm al principio a mí me tocaron solo eventos que ya eran como fuera de la ciudad de México entonces ahí eran ferias o así o nos tocó que gente viajaba pues de otros lugares un poquito más lejos para ir sola al evento o irnos a ver ya después tuve oportunidad de algunos en la ciudad y a veces era un poquito más difícil que la gente pudiera ir a los eventos aunque estuviera cerca eh no sé por qué tal vez lo que era o no no lo sé pero sí eso fue lo único que yo pude notar pero aún así también teníamos gente que nos apoyaba aquí en la ciudad claro aunque ahora si se dan cuenta por este rollo de la pandemia que toda resulta que todo mundo quiere ir a a los poquines sí ahora sí ahora sí exacto sí en la ciudad de México cada ocho días o una entre semana había evento entonces ya la gente como que se fastidiaba yo supongo como decíamos afuera pues casi no y cuando hay pues lo aprovechan y van y ahí sacan toda la energía entonces se pone muy padre pero estamos seguras que ahora que regrese todo aquí en la ciudad va a ser diferente ojalá y ojalá y ojalá bueno yo creo que ya se está valorando ¿no? entonces ya todo el mundo está así como alterado de ya quiero salir a un concierto ya se están dando algunos de diferentes modalidades pero pues bueno ahí lo tenemos miren vamos a empezar a saludar a la banda porque para que no se enojen ¿verdad? de que están aquí en el saludo ¿verdad? miren es el caso de Peco Bebé hola Ruth hermosa también eh tenemos a Chucho Castillo Mayita Velasco maravillosas las tres Rick de la Rocha yeah gracias amigo Peco Bebé excelente sonido no las conocía chucho no Miguel Olguín alias Bam Bam saludos gracias brother de los garrobos también Adriana Medina saludos desde Colombia ¿han ido a Colombia amigas a tocar? no todavía no va a ser pronto Iván Salinas saludos cordiales AVE y todo el resto de la banda les deseo mucho éxito a su carrera chicas saludos Iván yeah Alejandro Madrid es una baterista maestro eso Alejandro Madrid hola amigo probador pero también forma parte de Youmon y bueno de muchos proyectos muchos Caíto Israel Gómez ¿qué onda chicas? les mando un abrazo saludos Caíto yeah también nos dice Alejandro que es una postal muy sexy chicas saludos bueno a la banda que nos escucha a través de las diferentes frecuencias de Mexiquense Radio pues a la vez si quieren eh meterse a su celular o a la conju a checar el Facebook pues también es importante ¿verdad? para que nos vean pero a la vez no escuchen entonces pues bueno eh si no hay visto en el twitter de arroba de arroba radio mexiquense o mexiquense radio ahí también podrán checar y asumir una foto una foto Adrián Fonseca saludos Alejandro Madrid y tú también Ruth gracias amigo a David Arauco qué chido saber de su banda y también Erick Morazzi hola yo soy amigo de tu tía Cari Enesín tienes una tía Cari gracias saludos a la tía Cari también sí aprovechando exacto Adrián Fonseca un abrazo desde Prados saludos hasta Prados pues ahí ya bueno por acá a Giova Zlanda Paco Entero Víctor Torres amigo amigo Carlos Borunda Adrián Monteca Ramón Mozo David Sánchez Jiménez Eduardo Roque Pedro Solano Iván Salinas Arturo Rock and Roll Nelly Gómez Tony Blay Negrita Puchunca Paco Seco Johan Mendoza Negro Ferum Sánchez Ricardo Estrada Iván Escamilla Quilberto Romero Chucho Castillo pues le estamos dando un abrazo y les mandamos un saludo a todos ustedes ahora también quisiera que nos platicaran porque de hecho en Mexiquense Radio iniciamos con la rola tiempo entonces bueno pues quisiera que nos hablaran un poquito acerca de esta rola de que habla un poquito más profundo el asunto por favor ok pues esta canción este salió en un momento lujure de nuestras vidas este y está muy padre porque habla pues ahora sí de lo que es la vida ¿no? nuestro tiempo en la tierra este sabiendo o bueno el miedo ¿no? de que si habrá algo más allá de que todo lo que uno se esfuerza en la vida realmente pues valga la pena ¿no? si hay otro otro lado entonces de esto habla es esta canción y el video de hecho es como empieza con una una persona más adulta y después me transformo en ella o sea es como si fuera mi futuro ¿no? ajá ajá sí porque pues finalmente el tiempo es relativo ¿no? entonces vale la pena este tipo de rolas que ustedes también están manifestando porque pues a ver que así ya tomamos conciencia de muchas situaciones ¿no? sí exactamente ahora a ver permita te dice pasen las redes para ir escuchando a ver ¿cuáles son las redes amigas? bueno nos pueden encontrar en todos lados pongan feather crow que es pluma cuervo o chicas cuervo también cualquier plataforma facebook, instagram, youtube como feather crow eso es eso es bueno pues así tal cual las encuentran y pues bueno si estamos hablando de él ¿no? ahorita ya hablamos de otras rolas y de la nueva producción pues cuéntale ¿sabe por qué se llaman así? bueno lo que pasa es que desde ese tiempo teníamos la idea de que tuviera el nombre de feather de pluma primero era pluma plateada pero no nos gustaba tanto hasta que encontramos una similitud con el cuervo este animal nos encanta porque es muy inteligente, es independiente, además de que es hermoso, negro vive donde hace frío, que es donde nos gustaría vivir entonces decidimos que este nombre proyectaba fuerza nos han comentado que el nombre está al revés ¿no? pluma cuero, que debe de ser crow feather para que sea el cuervo pero lo pusimos también así porque al escribirlo de esa manera no aparecen otras cosas más que nosotros bueno y además eso es tío, total yo creo que es el centro y y vale, exacto exacto, es un problema ya ¿no? exacto bueno, justamente ya nos están diciendo que no manches, suenan muy chido ¡Uh! ¡Ay qué bueno que está gustando! Ale González, saludos chicos, en especial a AVE, hola chicos ¡Ay! ¡Saludos a AVE! ¡Saludos a AVE! ¡Saludos a AVE! ¡Saludos a AVE! ¡No me quité mi bote! Luego dicen chicas, digo ¡ah! ¡Otra vez! ¡Saludos a AVE! 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 ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad! A toda la diversidad, exacto vamos a hablar justamente de este material el álbum que lanzaron en este agosto 2020 a pesar de los pesares de la pandemia los takes volumen 1 cuéntenme acerca de esta producción por favor bueno yo voy a hablar ya que gané primeras ¡Ah no es cierta! ¡Se levanta la mano tenéis yo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah vaya! Ah, bueno, este disco, las canciones ya se fueron, se habían planeado desde hace mucho tiempo, yo creo que son de las que más nos hemos tardado en sacar, porque venía una idea y la escribíamos, y ya después pasaba mucho tiempo, teníamos eventos o algo así, y ahí se quedaba, y ahí se quedaba, entonces, bueno, aprovechamos para, pues, este tiempo para terminar esas canciones hasta que realmente nos gustaran a todas, y escuchamos y dijimos, no, sí, queda aprobado. Yo creo que fácil, haríamos varios discos con todas las versiones que existen de todas, en lo que estuvimos viendo cuál sí se quedaba y no, entonces, ya que nos gustó a todas, fue que decidimos, pues, aprovechar para lanzarlo y que las demás personas pudieran conocer este nuevo material o tal vez nuevos estilos de la banda. Así es, N.C., ¿está esta producción en todas las plataformas digitales? Sí. ¿Y en DC, el disco también lo puede hacer físico? Sí, todavía no. Ahorita todavía no, en unos mesesitos ya andamos viendo eso, y sí, pueden ya estarlo escuchando en Spotify o cómpranlo en iTunes y todas las plataformas. Bueno, pues, es que no teníamos pensado, este, como tal que saliera así, digamos que, por cómo se puso toda la situación, dijimos, vamos a lanzarlo, quién sabe qué pasa, quién sabe qué pasa, normalmente lanzar un álbum, pues, hay que hacer concierto y promocionarlo, pero todo estaba tan incierto y reflejamos tanto lo que sentíamos en este álbum que dijimos, pues, a ver qué pasa, a ver qué pasa y esperamos que les guste, pero tal vez no, tal vez sí, quién sabe, si sigamos, no sabíamos, entonces lo lanzamos y afortunadamente hemos tenido una muy buena reacción de la gente y eso nos sirvió para recargar la pila y decir, bueno, vamos a continuar. Exacto, gracias justamente a esa reacción de la banda, cuando ustedes se inspiran más o los empujan más y dicen, va, o sea, vamos a continuar, y eso es algo que también el público debería tomar en cuenta, la banda, ¿no? Que a lo mejor hay muchos que están presentes, pero no se hacen presentes, ¿no? O sea, dicen, a mí me gusta Federal Crown, ok, me gusta, pero hazte presente, ¿cómo? Sigue la página, checa las comunicaciones, háganse presentes para que la banda sepa que a ustedes se está buscando, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, justamente en este material, no sé, hay rolas como Temible, tal vez, Silencio, Canticus Sirenus, ¿esta rola de qué hablan, Miras? ¿Canticus Sirenis? Sirenis, ajá. No te pregunto. Esta buena rola está en latín, que es el canto de la sirena, y habla exactamente, bueno, nosotros lo proyectamos con... Nosotros, ¿eh? Por eso ahora nos ponen chavos, tanto... Sí, como ahora dicen nosotros, a ver. Nosotras. Sí, somos más de chavas, ¿no? Aquí hay un problema. A ver, va de nuevo, va de nuevo. Nosotros, como seres humanos. Como seres humanos. Así es cierto. La cortaste, ya no pudo decir. Ah, sí. Básen, Básen. Perdón, ya. Ya me quitó la inspiración. Perdón. Bueno, ok. Esta rola la reflejamos como abarcar lo último, ¿no? Por lo mismo de que no sabíamos si íbamos a continuar o no, íbamos a sacar el álbum o no, refleja eso, ¿no? Empieza ya aceptando que su tiempo habla del mar, que es como otros horizontes, y es la fuerza ya de dar como el último, como ir a la última travesía en el mar. Entonces, habla de eso y aparte, el canto de la sirena, ¿no? ¿Qué es una sirena? Pues es un ser mítico, es un ser muy fuerte y peligroso al mismo tiempo. Entonces, todo eso es el contexto de canto de la sirena. Bien, entonces, pues, justamente la banda, ahorita ya se están poniendo, pero intensos, están escuchando, aquí ya están poniendo los enlaces de YouTube. También, Peter Tolki dice, ya me enamoré. Rafa, ¿de qué es que somos nosotros? Nosotras. Enamoradas y enamorados. Bruno, buenas. Saludos de parte del Rafa. Gracias, Bruno. También, Francisco García. Saludos, excelentes chicas. Saludos. Corbus, Adam, muy bellas todas. La suena muy bien. Saludos y buenas libras y que tengan mucho más éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a ver, ahora tú, Ota, por favor, háblanos de la rola Silencio. Ah, bueno, este, eso tiene, bueno, quisimos transmitir bastante sentimiento. Surgió porque un ser querido de nosotros, pues, falleció, pasó a la siguiente vida. Entonces, pues, esa canción intentamos que transmitiera eso, que aunque a veces, pues, la persona ya no la puedes ver físicamente, pues, a veces decías como no haberla conocido tal vez para no tener dolor o a veces recordarla y decir como, ay, no, pues, vivimos cosas muy bonitas. O sea, entonces, pues, como ese mensaje que intentamos transmitir en eso. Bueno, que aparte, acabas de mencionar una palabra, tal vez, y así a veces se llama otra rola. Así se llama. Sí, la de tal vez, esa también es, habla en general, de cuando uno tiene que tomar una decisión y se queda ese tal vez, tal vez sí, tal vez no, me deshago de él, no me deshago de él, tal vez, tal vez no. De eso trata esta canción de los tal veces de la vida. Los tal veces. Los tal veces de la vida, ¿eh? Estamos aquí inventando un nuevo vocabulario. Porque aparte, si te dijeron que Feder Cromo es al revés, pues, tal veces nosotros lo decimos, ¿no? Tal veces. Los tal veces de los inmanovelados, tú. Tal veces. Nosotros talvecemos. Nosotros talvecemos. Miren, le vamos a enviar saludos a José Hernández, Mario del Río Escobedo, también a Javier David Guerrero, Liliana Rodríguez, Marco Aurelio Carnal. El emperador, el emperador, el emperador ha regresado. Elisa Fé, yo Gaslanda, también le mandamos saludos a Chucho Castillo, Gilberto Romero, a Ricardo Aestrada, a Tony Blair, pero si gusta, una vez, todavía faltan unos cinco minutos para irnos a la primer rola, allá en este radio. A ver si cada una quiere mandar saludos, por ejemplo, A, B, A, D, N, si cada una saludan a su banda, por favor. Empezando, B, A, D. Ah, muy bien, bueno, entonces, un saludo a mis amigos. Bueno, me pidieron los saludos de mi amigo Ricardo y Marco, entonces yo espero que estén muy bien. Un saludo y un abrazo para todos. Escuchen, también este show está increíble con Ruth. Todos los miércoles a las cinco. Exactamente. Gracias. A ver, Nessi, tus saludos, por favor. Pues, saludos a todos. Muchas gracias por siempre sintonizarnos, por apoyarnos y por mandarnos siempre la buena vibra. Muchísimas gracias. Y, como siempre, recomendando a Ruth Milka, que la escuchen los miércoles. Súper excelentes programas y entrevistas. Gracias, amiga. A ver, gracias. A ver, yo, a ver, déjenme despegar el pergamino porque, híjole, había mucha gente que dijo, por favor, me saludan. A ver, va Rex Matt, saludos a Enrique Altamirano, también a Paola Rosas, a Lupita Enríquez, también, que me encargo mucho, Marcos Tibu, también, y ya me cambié de hoja, ya no vi los demás. Pero, también, aquí vamos a hacer a Ale. Saludos a todos ustedes y, de nuevo, invitarlos a escuchar este programa todos los miércoles. Bien, entonces, de todas maneras, ahorita, mira, que nos vayamos a dar la vuelta. Regresamos a la lista. Claro, para que no nos sientan feo, ¿no? De que ya me ibas a saludar y dónde quedó. Y dónde quedó, exacto. Sí, porque también gracias a eso nos ven porque forman parte de este programa, ¿no? De las transmisiones. Y, entonces, dicen, guau, me mandaron saludos a las chicas de Peter Crow y, guau, ¿no? Es bonito, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, Julio Morales dice, excelente banda, toda mi admiración. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, pues, también nos está mandando aquí saludos y me dice mi señor productor, dice, nos vamos a ir con la rola, tal vez. Por eso, ¿nos vamos a ir con la rola? Tal vez nos vamos a ir con la rola. Tal vez. Tal vez. Es un juego mental. Sí. Para que sea más profundo. Ajá. Pero tal vez no nos vamos con la rola, tal vez. Tal vez sí. Yo creo que tal vez sí. Yo soy Martínez Mejía. Saludos desde Guadalajara. Mucho éxito, chicas. Uy. Eso. Pues, bueno, miren, nuestro señor productor también dice, él quisiera estar acá en la entrevista, ¿verdad? Pero no puede, muchachos, puede. No va a estar a distancia, pero gracias a todos ustedes que nos están viendo, pues, vamos a, en dos minutos, a irnos, tal vez, a la rola, tal vez. Y después, tal vez, nos vamos con la rola. Y tal vez regresemos. Para que. Y les dijeran, bueno, es, gente. ¿Pedder o Fidder? Es Peder Crowe. Peder. Peder Crowe. ¿Por qué? Ajá. Porque de repente también, como en otras entrevistas, luego lo pronunciamos de diferentes maneras. Y ustedes dicen, ¡guau! Que lo pronuncien como quieran, ¿no? ¿Qué tal? Está bien. Ajá. O sea, Ruth Milka, que haga lo que quiera. ¿Qué tiene el perú? Me por si con inglés no se me da, y luego me dicen, y dice, no, no pronuncio bien, ¿verdad? Peder Crowe. Peder Crowe están con nosotros aquí en Fusión Rock a través de Mexiquense Radio. Y, bueno, pues, nos vamos a ir con esta rola de tal vez. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Tanto a Feder Crowe, así tal cual los encuentran. Bueno, Peder, T-H-P-A-D-R-O. Y en Mexiquense Radio nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y es importante que también llevemos esa retroalimentación, ¿no? Y que nos escribamos para que nos platiquen si les gustan las propuestas que tenemos. Y si no les gustan también, pero quédense escuchar para poder saber que, pues, que tienen ese oído crítico, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos con esta rola. Tal vez ellas son Feder Crowe, aquí en Fusión Rock, Mexiquense Radio. Bueno, ahora sí busca tus nombres de los saludos, por favor. Ya lo volví a perder. No, 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 aquí está. Ángel Loquillo, saludos hasta Monterrey también. Rex Mar, ya lo había dicho. Y Marcos Tibu, Peter Cross, Winston Marcos y Marisupia, que esos son. Bien, y aquí en la página, porque, pues, lo compartieron, saludos a Jun White, Ale González, Rafael Murler, Alfredo González, Gustavo Villa, síndrome de Amok. Yo también tengo unos, me mandaron para unos amigos, Elliot Salomón y Patricia Manzano, un saludo también, y Luis Amador. Ciento. Ay, dice N-Cintú, N-Cintú. Buen día. Hola, mamá, aunque sea, tu papá, no sé. Hola, familia. Mándame un saludo, mándame un saludo. Bueno, quiero mandar un saludo a Dabelle, la majista que me está viendo. ¿La ves, la ves? Hola, no, ¿qué es el teléfono de la misma? Bueno, es que lo que estoy leyendo es de la página de FEDER, entonces son como generales. Ah, claro, porque ahí también me chequeé de cuando hicieron la publicación, pues, a Lourdes de Figma, José Núñez, Roa Yende, Artur, Rico de la Croc, también a Lourdes Altaña, ese mi Robert. Ese mi Robert. Robert Olimón, Guillermo Velasco, Alcelo González, también a Inletia Ascensión, Morza, Cabo Neva y Men. Ah, bueno, pues, a muchos de ustedes, ¿no? Que, si N-Cintú tuviera, N-Cintú, ¿dónde está? N-Cintú tuviera amigos. Perdón, perdón. Todo para que no vean, ¿no? Sí, ya se fue el baño. Ella se fue el baño. Lo lamento. A ver, mándenle. Un saludo a Mayita Velasco, un beso. Exactamente. Ahí está mi saludo. Ah, perdón. Ahí estaba mi saludo, ¿eh? Ahora cuéntenme algunos toquines que hayan sido para ustedes representativos, antes de que pasara este rollo de la pandemia y que, pues, que lo recuerdan con cariño o lo que sea, un toquín que nos quieran compartir. Una, un concierto, una cocada. La mera verdad, el que recordamos así, con muchísimo energía, cariño, que nos recarga la pila, es cuando estuvimos en TV Mexiquense contigo. Uy, de verdad, eso fue así como un sueño hecho realidad, todo el programa, conocerte, ver cómo se desenvolve todo ahí en vivo, quedamos sorprendidas. Entonces, aún hasta la fecha hay una canción de Liquids que pusieron después, o no antes de que tocáramos, y la que escuchamos y nos emocionamos. Eso ha sido de los que más nos ha encantado. Ah. Bueno, hablando, de verdad, de verdad que sí. Sí. Se remonta, ¿no?, a esos momentos. Eso sí está. Sí. Y sí, o sea, la verdad es que no hay como, como un programa en vivo, como el estar detrás de cámaras y explicar cómo se mueve toda la situación. Sí, 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 la acción y todo. Uy, no. ¿Verdad? El nervio de ustedes dice, cinco, cuatro, tres, dos, van a ir a cogerar. Eso sí, 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 sí. Y toda la seguridad que proyectas y que le das a las bandas, todo eso los ánimos, nos quedó así. Y luego lo que daban los bocadillos. A veces sabía, a veces no, ¿verdad? Porque luego también la pobreza es extrema. Pero sí, justamente es lo que siempre le he comentado a la banda, que tenemos que disfrutar a los grupos tocando en vivo. Porque, perfecto, o sea, la producción materializa, los discos materializan lo que ustedes hacen. Y hasta puede estar remasterizado y escucharse maravilloso. Pero el tipo no hay como eso, ¿no? Sí, sí, eso está. A ver, Abra, ¿cómo fue que ingresaste a la banda? Ah, bueno, es que lo que no saben es que Fede es una empresa multinivel. Claro. Claro, es cierto. Bueno. Pongan atención. Quienes se quieran superar en la vida, pongan atención. Bueno, en realidad yo siempre estuve en la banda, pero no así como integrante. Yo era más bien el staff. Porque Abe es mi hermana. Entonces yo era la, bueno, sí, exacto. Entonces yo era la que pues cargaba las cosas, tomaba las fotos, hablaba con los de audio, recogía los cables, todo ese tipo de cosas. Y después de eso, algunas integrantes cambiaron y necesitaban una bajita. Yo sabía un poco de música porque estuve estudiando piano algún tiempo. Entonces ya después me ofrecieron como, oye, no seas malita, échannos la mano, ayúdanos con un evento que vamos a tener. Y entonces fue ahí que empecé yo a tocar pues el bajo. Y ya después me gustó y creo que yo también pasé mi audición y pues aquí estoy. Ajá, o sea, no fue por palancas de tu hermana. No, no, no. No, porque ya estaba ahí antes. Exacto. Ya me ha demostrado su valía. Exacto. Y la importancia, porque también en la que he entrevistado en 2015, pues han estudiado, ¿no? Todas tienen estudios, hasta imparten clases y bueno, la cuestión es prepararse y actualizarse. Exacto. Mantenerse al tanto. Gracias. A ver, Anes, y antes de que entramos al aire en Mexiquense Radio, pues dinosalud. ¿A de quién estás tomando? Por lo que estás tomando, dinosalud. Antes de entrar al Radio. Perdónenme. Se vio, se vio. Se está viendo el tiempo. Enseña lo que estás tomando, ándale. Ándale. A ver. Ahí va, ¿eh? ¿Estoy tomando agua? Este es agua, ¿eh? Ah, ah, ah. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Pues es para decir salud. Y ahora sí. Igual. Pues vamos a entrar al aire aquí en su programa Fusión Rock a través de Mexiquense Radio. Agradecemos a todos los que se conectan y nos quieren escuchar y les encanta tener esa magia de la radio y de solamente sintetizarnos a través de las diferentes frecuencias y de imaginarse todo. Pero también agradecemos a los que nos siguen en las redes sociales y nos quieren ver y conocer tal cual somos y pues queremos compartir con ustedes ese agradecimiento. Así que a la banda en Twitter y que están presenciando este programa con Fusión Rock, pues es una banda de purititas mujeres, de puros mujeres, de puros mujeres, de puros seres humanos, mujeres. Y le mandamos saludos a la banda que nos está pidiendo a través del Twitter como a Sandra Olmos, a Deyabu, Raúl Arenas, Eberardo García, Yvette Ruiz, Abeloco, Mike Romántico, Salvatore 10 y 57, José del Moral, José Luis Ornelas, Club del Músico, Marco Rodríguez, al doctor Víctor Torres, Alfonso Rojas Joiner, mi querido hermano, Gerardo Sosa también, querido colega. Gracias por formar parte de esta producción. Y también, pues, bueno, saludos a toda la bandotota de Mexiquense Radio que también luego se sientan así bien a gusto para estar escuchando bien. Así es. Ahora, miren, por acá nos manda a saludar Daniel Seca. Saludos, Nessi. Saludos. Uy, ¿cómo sí tiene amigos? Ahí están, mira, ahí están tus saludos. Mi primo Elliot. Saludos. Bueno, pues, a los que se acaban de conectar, pensábamos que Nessi no, no, no la querían saludar, pero ya vimos que sí, ¿no? También saludos a, ay, perdón, Elliot, Elliot, hola, a Henry G.B., José Hernández, pues a ustedes les mandamos un saludo. Ahora, continuando con la plática, pues, bueno, ustedes hace algunos días participaron en este primer metal test, Camino a Midtland. Ahorita quisiera que me platicaran cómo les fue, cómo se sienten en esta modalidad de conciertos hacia distancia. Y el 14 de noviembre van a tener un autoconcierto. Sí. A ver, cuéntenos. Ustedes lo del Midtland y yo lo del autoconcierto. Ah, bueno, a ver, si quieren, yo empiezo y después Nessi. Ah, bueno, yo creo que la nueva modalidad está bastante extraña, porque, pues, antes tocabas, volteabas y la gente no, ahora tocas, volteas y hay un lente, ¿no? Una cámara, entonces es como, uuuh, y no hay nadie. Pero, pero igual yo creo que tiene desventajas y ventajas, y otra fue que tal vez personas que no hubieran podido ir a un evento físicamente, ahora están pudiendo conocer más a la banda. Y fue lo que vimos, ¿no? Que en este evento hubo bastante público al que nosotros no podíamos, pues, tener un evento anteriormente, pues, ahora sí hubo más alcance. Qué bien. Y, pues, complementa a Nessi, por favor. Pues, de hecho, es súper interesante porque, este, estábamos esperando, ¿no?, todo ya en redes, ¿no?, así de cuándo vamos a salir y todo. Es interesante vernos a nosotras mismas, ¿no?, y este, y ver también la capacidad, ¿no?, de views y de todo en el momento, es súper emocionante. Es algo que jamás en nuestra vida hubiéramos podido hacer, ¿no?, vernos a nosotras mismas como a los públicos. Entonces, está interesante. Bien, pues, nos estamos adaptando. Y ahora, ¿cómo les va a entrar en este autoconcierto? Bueno, esto va a estar muy interesante, es en el deportivo, este, bueno, es la modalidad de auto. Esto sí es muy nuevo. Yo diría casi, casi que es histórico porque es el primer autoconcierto de metal. Este, el público va a estar en sus coches, el escenario es enorme, va a haber muy buen audio. También tiene esto de que por radio puedes sintonizar el concierto. O sea, si tu coche tiene un audio muy padre, prendes la estación que va a estar ahí en el concierto y lo vas a escuchar desde tu auto. No vas a tener que salir para nada, el servicio de cafetería va a ser tu coche. O sea, va a estar muy seguro y se está garantizando eso que esté todo con las medidas que hay. Ya ha habido un montón, pero de metal es el primero. Este, ahorita hay una promoción del buen fin. Entonces, está siendo muy padre para que la gente realmente pueda ir, va a ser una experiencia muy inolvidable, muy nueva para todos. Entonces, todas las bandas y los organizadores nos estamos esforzando mucho para brindar este nuevo, por decir que esta nueva modalidad. Comienza a las 3 de la tarde y va a haber un total de 1, 2, 4, 6, 10, 11 bandas en total. Va a estar muy, muy bueno. Oigan, ¿y cómo le vamos a hacer con el slam? En el coche, no, a mover la cabeza, se avientan. Va a haber varias bolsas de aire que van a salir. Ah, saca el bolso, en el volante. Sí, 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 con el volante, saca. ¡Va a ver! Entonces, vayan a la página del primer autoconcierto CDMX de Metal Fest en Facebook. Ahí están todas las promociones que hay ahorita por el famoso buen fin. Y van a ver que no se van a arrepentir. ¿Algunas tablas que nos quieras comentar que van a estar? Ah, bueno, va a estar Velomic, va a estar Totec, DSMR, Menguante, Alucard, México, Icanet, Scarlett, va a estar Morbid Rots y Vision X. Son de diferente tipo de modalidad, de géneros y subgéneros de metal, para que haya para todo gusto. Exacto. Entonces, hay un poco de electrónica, pero va a haber de todo, o sea, para todo. ¡Wow! ¿Y aproximadamente a qué hora tocan ustedes? Eso todavía no se ha dicho porque se va a ver todavía más adelante. Va a haber también una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Y todavía de los horarios, pues no. La intención es que vayan a ver a todas las bandas. Sí, es ok. Desde las 3 hasta las 11. El lugar es muy amplio y está súper bien. Exacto. Justo es lo que les quería comentar que, pues, ya evitemos hacer eso de siempre, ¿no? Exacto. Si a mí me gusta tener crow y tocan a las 8 de la noche, pues no veo a las demás bandas. No. A pesar de que igual y compras tu boleto para ver a nomás, entonces yo creo que ya hay que modificar también esa forma de ser, de pensar, de actuar, porque la cosa ya nos ha removido esta pandemia. Podemos mejorar muchas situaciones dentro de la escena independiente. ¿Verdad? Sí, exacto. Desde el principio. Es, y es en el Autocinema Lume Creativa, se llama. Lume Creativa. Deportivo. Zapata, en parecer, pero no sé. Sí, 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 sí. Va. Entonces vayan a la página, en la página de Fede, creo que vamos a estar dando toda la información también. Ok. Ya está padrísimo, sí. Ahí están los detalles, va. Pues nos dice aquí, García Esquivel, es como los carritos chocones de la feria. Ah, eso estaría bien. Estaría chido, pero lo malo es que luego hay que llevarlo a los balateros, ¿no? No creo que el seguro cubra eso. No juegues, pero luego juegues sin carro. Ahora, en algún momento cuando empezaba esto de los autoconciertos o que tenían la idea, pues yo le preguntaba a Chavarro porque también quería hacer por ahí un concierto. Bueno, que es más, ya se me olvidó con qué van, ¿no? Pero yo le dije, bueno, y los que no tengan carro y que a lo mejor, bueno, ni para irse en un taxi, porque no tengo que al taxi le pague toda la hora para que esté en el concierto. Y si voy en un autobús, puede ser, ¿no? Que te organizes con varios cuates y lleves una camioneta grande. Sí, de hecho, ahorita está la promoción en que el auto, en el auto está en 400 pesos, por lo de yo, en fin, y camioneta está en 500, entonces no importa cuánto sea en el concierto, se cooperan y sale mucho mejor. Bueno, pues sí. Es el deportivo Manostiano Carranza. Si no, ya se van en una pecera y nada más que no se armenos. Como luego no cito ahí. Anda bien, ¿no? No cito medio gacho, ¿no? Sí, sí. Ok, pues hay que estar pendiente. Chequen las redes sociales, chequen la página de la banda. Y se les contó a un gusto. Miren, saludos. Ah, bueno, este es Quibel ya nos dijo. Raúl Bojorquez, manda aquí una sonrisita y pues nos dice hola. Hola, Raúl Bojorquez. Hola. Bueno, por acá saludos a Alejandra Arenas, Jorge Iniesta Mondragón, Alfredo González, Cristian Carrasco, amigo, Eratosteles Flores, saludos de parte, bueno, a tu banda Xochihuahua. ¿Viste cómo cuando te entrevisté también me costó trabajo? O sea, ¿cho? No, Xochihuahua. También a Gustavo Vincosa, Tim Quetzalcoatl, Caíto Israel, Ricardo Gm, Sebastián de Mord, Omar Salazúa, Mayita Velasco, Toyo Morante, Rafael Muter, Angelita Riveritos. Se quiere mucho, ¿verdad? Angelita Riveritos. Julio, Espíritu del Rod, David Araujo, Juan Sac, Paco Entras, Candel García, Peco Bebé y a José Casco. A ustedes les damos un abrazo y pues muchísimas gracias. Ahora, antes de que nuestro productor nos vaya a cortar, digo, aunque dice ahí que todavía nos quedan 15 minutos o menos, quisiera que de una vez aprovechemos para que se extienda el sabroso y que cada una nos comente qué podemos hacer para mejorar la escena. Desde su experiencia, porque pues ustedes obviamente ya tienen un rato dentro de esto, desde su experiencia han visto situaciones, factores que impiden que nuestra escena evolucione. Entonces, ¿ustedes cada una qué propondría para mejorar? Ok, yo creo que, bueno, empezaría. Yo creo que empezar a ver que todo tiene que evolucionar, ¿no? O sea, hay muchas personas que se dedican de la escena desde hace mucho tiempo, pero creo que les falta un poco evolucionar para ver un futuro en la escena. Desarraigarse un poquito de lo que era hace unos años porque todo cambia. Entonces, yo creo que ahí es un factor fuerte de las personas que son más, como se dice, que tienen más tiempo en la escena y que permitan evolucionar. Ok. ¿Quién más? Vas a ver. Bueno, yo creo ahorita, apoyando lo de la nueva modalidad y eso, yo creo que las redes sociales, como está bien, tal vez no sean todos fans de todos los géneros, pero si tenemos algún amigo o algo así que tenga una banda, poder compartir lo que están publicando o darle un like o algo así para ayudar a estos nuevos proyectos, ¿no? Que tal vez por la pandemia no se puedan hacer tan virales en eventos, pero en las redes sociales sí. Entonces, podría apoyarse así la escena un poco más a las bandas. Bien. Pablo. Creo también que es importante ver o notar el talento que hay sin importar la imagen. A veces, no siempre los mejores artistas son los que tienen más dinero o los que tienen dinero. Tendemos mucho a ser mexicano, latino, no sé cómo decirlo, a ver de acuerdo por el dinero que tiene, esta banda sí entra y esta banda no. Entonces, tratar de abrir más el panorama al oído, a lo que se escucha, creo que eso sería una buena idea de comenzar por ahí, comenzar por la composición, por el talento, por realmente la música. Bien. Otro punto, ¿puedo decir otro punto rapidísimo? Claro. También siento que otro punto muy fuerte es también la calidad, ¿no? O sea, de que no nada más se hagan bandas así, vamos a tocar porque vamos a pasarnos la padrísimo, y no saben tocar o no sé, y hacen así como que cada canción que dices no inventes, o sea, la música es una carrera, la música hay que echarle ganas, hay que practicarla, no es que, este, hay, de hecho, ¿no? Que, ah, quiero ponerme borracho y quiero pasarme la padre, mujeres o así hombres, ¿no? Hasta en ese caso puede haber, ¿no? Y solo por pasar la padre, pues, le dan espacio, a veces ese tipo de bandas, ¿no? Que no le echan ganas y eso es lo que siento que pasa mucho a veces en la escena. Sí, ¿no? El prepararse también porque, como dices, algunos creen que ya tocan bien, a pesar de que no ensayan, que no se actualizan, ¿no? A pesar de que igual no lo complementan con estudios. Entonces, hay quienes con autoestima, pues, se la imaginan, o mejor dicho, se suben hasta el cielo, y no son autocríticos. Entonces, creen que tocan bien y justamente echan a perder la escena, ¿no? Porque a lo mejor forman parte de algún festival, y entonces, ya estoy en medio gacho, y la gente igual se me va a retirar. Entonces, sí tiene graves consecuencias eso. Ahora, ustedes, hablando de esto, de los detalles, antes de la pandemia, ¿cómo se ponían de acuerdo? ¿A qué hora ensayaban? ¿Qué días? ¿Cuánto tiempo? Sí, de por sí tenemos un horario un poco riguroso, se puede decir. En donde, digamos que la música para nosotras no es solamente una carrera, sino que es un estilo de vida. Y lo hemos llevado hasta tratar de llevar a ese día. Entonces, para nosotras incluye todo. Desde cuidarse de todos los aspectos, estudiar, practicar diario, no nada más las canciones, sino todo lo demás. Entonces, siempre, 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 digamos, cuando nos reunimos para ensayar, tenemos que reunirnos muchas veces antes de un evento para practicar, practicar, y ver todos los detalles. En cuanto a ensayo y todo eso, sí somos muy, un poquito estrictas, por así decirlo. Qué bueno. Qué bueno, porque, bueno, muchas bandas, digo, no sé si está bien o está mal, cada quien, pero a veces comentan que el ensayo se convierte en fiesta. Entonces, igual es una hora o dos horas de ensayo, pero en realidad empiezan a beber, a echarla. Sí, nosotros no ingerimos alcohol ni nada, ninguna de las tres tomas ni nada de eso. Entonces, ahora sí que nos hemos echado todos los eventos así. Algunos lo usan para bajar los nervios y todo, pero, digo, nosotras no, no somos, no participamos, pues, de todo eso. Ah, ¿puedo agregar algo también? Claro, claro. También lo que hemos intentado hacer para que no nos pase como que en el ensayo ver todo, es que cada una pueda tener las canciones en su instrumento. Entonces, ya cuando, pues, nos reunimos, ya nada más es para repasar algunos detalles, pero en sí ya no es tanto como para estar ahí, ay, es que esta parte o algo así, no sé, se me olvidó o algo, sino intentar tenerlas ya listas para cuando nos juntemos, pues, darle un repaso al show. Eso está súper bien. Qué bueno que están bien organizadas, que son disciplinadas. Sí, porque aparte, pues, es un ejemplo, ¿no?, para los demás músicos, para los otros músicos que se den cuenta y que aprendan de las canciones, ¿no? Bueno, miren, le vamos a mandar saludos a Rosa Fuentes. Ah, hola, Rosa. Bien, todos también. Bien, Oscar Guían. Sí, Guían, ¿no? Saludos, Oscar. Ya soy fan de Fender Crow. Mi señor Carlos se conectó porque ya hacía falta, ¿eh? Ay, saludos. Tiene usted un eje excelente. Eso, gracias. Muchos le admiramos. Eso, gracias, Alfonso Rojas. Saludos, hija mía. Y por acá, Sol Claja. Sol lo máximo. Ay, saludos, Sol. Ay, saludos, Sol. Bien, entonces, ahí están los saludos. Pues, bueno, nos dice nuestro señor productor, y ya en unos, bueno, en un ratito vamos a, justamente, a despedirnos con la rola Lost Tapes. ¿Me pueden hablar de esta rola, por favor? Lost Tapes, sería el álbum, ¿no? No sé si se ve el álbum, ¿verdad? Pero, él dijo, yo creo que ya tomó. Yo creo que ya se salió de la disciplina. Bueno, entonces, mejor vamos a cambiar de rola. ¿Cuál rola les gustaría despedir? A ver, díganme. A ver, a ver. ¿Cuál les gustaría? Hay una en el álbum que se llama Heart of Dust. Ok, ¿me de esa rola, por favor? Heart of Dust. Esa es, es para, no, está muy buena para la fiesta, para. De hecho, esa rola viene el video. Ya se traeba muy pronto. Heart of Dust, a ver, le estoy dando para buscarla, pero, ok, vamos a buscarla. A ver, platíquenme la rola, por favor. Ok, pues, yo creo que sí. Ok. Tú, 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 adelante, adelante, Irene. Pues, es una rola, ahora sí que, la más diferente que tenemos de Peder. Es bailable, es, o sea, tiene tintes, ahora sí que, de ahorita, de lo que está ahorita moderno. Y también, electrónico. Electrónico, y también tiene una mezcla como de Electro-Bot, o sea, un, está bastante interesante. Órale. Y, y, ¿en qué momento decidieron hacer también como estos cambios, esas propuestas, no, de, ¿sabes qué? Pues, ahora vamos a, 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 a investigar, a probar otros géneros, otras funciones. Se atrevieron a hacerlo, y eso está súper bien. Pues, bueno, de por sí componemos de todo, tanto balada, pop, por lo mismo de, de, de la carrera, hemos compuesto canciones de todo tipo, este, pero para este álbum, por lo mismo de que pensábamos que ya, ahí vamos a lanzarlo, vamos a lanzar lo que nos gusta. Y siempre nos ha gustado mucho, a las tres nos gusta bailar, más a Enecy, pero nos gusta bailar y las canciones con, con ritmo, con buen ritmo de, de electrónica y el Electro-Bot, nos gusta mucho. Entonces, se empezó a salir esta canción, y dijimos, ¿cómo ven? ¿La incluimos o no? Sí, porque también tiene ese toque de Feder, que es de todos modos, de la orquesta de fondo, la guitarra, chan, 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 chan. Entonces, este, dijimos, vamos a empezar un poquito a, a enseñar también las, las otras facetas que nos gustan. Con miedo, sí, porque toda la gente nos encasillaba siempre con gótico, gótico, o tipo Weedin, o tipo Nightwish, pero, pues, ahorita dijimos, no, pues, va, total, si se acaba el mundo, ¿qué más da? Bueno. Bueno, pero, pues, no se acabó, entonces ya salió. Sí, sí, bueno, ¿no? Sí, hombre, pero, pues, qué bueno que lo, que hacen este tipo de, de propuestas, y que justamente, pues, hay bandas que dicen, yo estoy en el Death Metal, y toda la vida va a ser Death Metal, y todos mis discos van a sonar igual, y todas mis rolas van hacia lo mismo, y hay quien no se atreve, ¿no? Hay quien no se atreve a probar. Bien, pues, déjame decirle aquí a mi señor productor, porque la rola que me comentan, no la encuentro tal cual como. Ah, está bien, ah, ok. Ah, entonces, miren, la encuentro aquí. Sí, eso es, ahí está. Aquí, pero, señor productor, en el minuto 17.55, ¿no? Exacto. Exactamente, ahí podemos, podemos reventárnosla, y, bueno, pues, conocer esta, esta propuesta de nuestras amigas de Fede Pro. Pues, bueno, casi estamos a punto de decir adiós, pues, cada una que se despida, por favor, para toda la, la banda, y ya también mandamos los últimos saludos de la banda que me está escribiendo, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ruth, y a todo el equipo, por darnos esta oportunidad, la tenemos ya velosamente esperada. Sí. Muchas gracias también por todo tu esfuerzo, porque también en la escena, sí, te has mantenido muy fuerte, y admiramos muchísimo todo eso. Muchas gracias, y a toda la gente, esperamos que este nuevo álbum, este, sea un dulce sabor de boca, y nos acompañen a esta historia, comienza con una historia de fuerza, y es toda la historia de nuestra vida, y de nuestros sentimientos. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado, a nuestra familia, a nuestros amigos, que nos han soportado en algunas fechas que no hemos estado por estar practicando, que siempre nos han impulsado. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos el sábado en el autoconcierto. Yeah, gracias. Ada. Ah, pues, también agradecer a la producción del programa, a ti, Ruth, por invitarnos, y por estos foros que existen, para que podamos dar a conocer un poco nuestro material, también a todos nuestros, bueno, amigos, y personas que siempre están apoyando, apoyándonos, familia también, y pues nos vemos el día sábado, como dice Abe, en el autoconcierto. Yeah. En el sí, la bailadora que hasta también baila con el celular. Ah, sí, sí. Este, pues, creo que ya dijeron todo, este, ellas. Ah, bueno, entonces ya nos despedimos, adiós. ¡Adiós! Pero sí, bueno, sí me gustaría también agradecer, ¿no? Este, Ruth, que también te has mantenido así, siempre, ¿no? Siempre echándole muchísimas ganas. Para nosotras, la verdad, este, nos inspiras, ¿no? En seguirle, en echarle ganas, en cuidarte, en todo eso, está bien genial. Te lo agradecemos mucho. Gracias por la entrevista. Hace, ¿qué? Cinco años, ¿no? Que fue la pasada. Así es. Y otra vez estamos aquí, ¿no? Juntas y seguimos y está increíble. Y así terminamos. Y eso, muy bien. Así vamos a estar todas, entonces. Y, bueno, también, pues, agradecer a todos los que siempre nos apoyan, nos escuchan en entrevistas, en redes y en todos lados. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Bien, entonces, en el 25, ¿no? Para no perder la tradición de cada cinco años. En el 25. En el 25. sí, en el 25. ¿Verdad? Sí, ¿no? ¿Verdad? Saludos a Patroclo, Azteca, saludos, preciosas, metaleras, Ter Correz, o Correz, Nelly, Adriana, que guapa, saludos. Bueno, no cuentes porque, qué belleza. Muchísimas gracias, Liseta, amigas, una leitazo, escuchar su música, saludos. Gracias, nuestro amigo, Saludos a ti, César. Díaz, es nuestro señor productor, gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las frecuencias de Mexiquense Radio, aquí en la voz de un clínica, y pues bueno, se quedan con esta rola de, eh, Peder Crow, Heart of Dog, aquí en, Fusión Rock Mexiquense Radio. Adiós, gracias. Adiós. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!